Aquí una vez se pasó un troque lleno de marihuana. Se vino y se pasó y se levantó toda y fuiste a censar toda la llana del bordo. Desde hace 35 años, este hombre, quien prefiere no ser identificado, vive con su familia en Peñitas, Texas. Su casa está a escasos pasos de la frontera entre México y Estados Unidos y el cruce de inmigrantes por su propiedad es parte de la cotidianidad. Sin embargo, según él, esta vez algo ha cambiado. Mucha gente, niños y niñas. Es lo que duele más que ver a los niños chiquitos. El aumento en el número de cruces irregulares en esta zona de la frontera entre México y los Estados Unidos es una preocupación para las autoridades, pero también para los residentes de comunidades como esta, donde como podemos observar, están extremadamente cerca a este cruce. La comunidad ya nos ha pedido más ayuda, más asistencia en poder proteger sus propiedades, poder proteger su propia vida en unas situaciones donde hay gente que entran y empieza a tocar en sus ventanas, en sus puertas, tumbar las cercas. Y eso pone a muchos de nuestros residentes en alerta y en manera de que piden más ayuda de la policía. Explicó en conversación con la Voz de América Alejandro Morales, subjefe de la policía de Peñitas, quien también se refirió a la posibilidad de que se retomen algunas labores en el muro fronterizo. Ciertas puertas que no se han terminado, venir a terminarlas y cerrarlas, y eso va a causar ahora que mucha gente tenga que dar vuelta por otros lados más difíciles. Quizás no sea el río, quizás el desierto, y no vale la pena poner en riesgo a esos niños, a esos bebés, y pedimos que tomen eso en cuenta y que esperen para un proceso inmigratorio que les pueda beneficiar en el futuro. Celia Mendoza, Voz de América, Peñitas, Texas. Voz de América, Peñitas, Texas.